El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha asegurado hoy que el ayuntamiento no pedirá a la consejería de salud y familias el concierto de plazas del hospital privado centro de andalucía como ha solicitado la plataforma Lucena por sus necesidades sanitarias. Juan Pérez ha dicho hoy que no es ese el papel que le corresponde al ayuntamiento sino el de reivindicar a la junta de andalucía la construcción de un hospital público como ha venido haciendo hasta ahora. El alcalde de Lucena ha indicado que si la plataforma pide el concierto o la junta lo hace estará encantado como con cualquier otra noticia que suponga una mejora de los servicios sanitarios que reciben los lucentinos pero dijo el trabajo de la corporación debe seguir siendo el de reafirmarnos en la necesidad de contar con un hospital público que considera compatible con el privado. Nosotros ya dejamos claro que nosotros ese papel no le corresponde al ayuntamiento ese no es el papel del ayuntamiento. El papel del ayuntamiento tiene que ser como he dicho reivindicar el centro sanitario público que evidentemente siendo consciente de la situación que tenemos que tampoco hay que obviarlo y con independencia de eso si la plataforma lo pide si la junta de andalucía lo considera y refuerza con algún concierto determinados servicios o los que sean nosotros encantados porque eso es mejorar la prestación sanitaria para Lucena y para su comarca por lo tanto estamos totalmente satisfechos. Hay un detalle que yo quiero también resaltar que creo que es importante el centro privado nace además lo dice su nombre para intentar dar cobertura digamos lo que es el centro de Andalucía a las ciudades medias del centro de Andalucía básicamente el centro privado perdón el centro público sanitario que nosotros estamos defendiendo nace para dar cobertura a la comarca yo creo que son aspectos importantes porque vienen a reforzar la complementariedad que pueden tener perfectamente los dos espacios y poco más si con independencia de eso si la plataforma como así lo ha hecho lo ha pedido lo que es el concierto de algunos servicios pues perfecto nosotros todo lo que sea mejorar la sanidad perfecto estamos todos encantados porque además eso lo que defendemos en todo momento pero eso no puede desvirtuar creo que es el mensaje que tenemos que lanzar y creo que lo hago acompañar eso no sé si estoy haciéndolo me estoy tomando atribuciones que no deba pero no debe desvirtuar el mensaje de que tenemos que seguir trabajando por el centro sanitario público porque siendo conscientes también y eso tampoco hay que obviarlo de la realidad que tenemos de la situación de la crisis que tenemos ahora mismo en este momento pero siendo conscientes de eso no podemos desvirtuar ese horizonte que es el de poder construir que lucena pueda disfrutar de un centro sanitario público que tiene uno privado encantado porque yo creo que son perfectamente compatibles juan pérez ha arrestado importancia a que la junta haya mantenido contactos independientes con la plataforma mientras no ha cerrado aún una fecha para la solicitud realizada desde la alcaldía de llevar a cabo un encuentro con los distintos grupos políticos municipales como representantes de la ciudadanía yo creo que la junta sí o sí tiene el compromiso de construir el centro sanitario público porque no renunciamos ni siquiera la propia plataforma en sus manifestaciones lo deja también claro no renuncia al centro sanitario público y evidentemente la ciudadanía y nosotros que somos los representantes de la ciudadanía en este caso los distintos grupos políticos municipales con independencia evidentemente de la representación que tenga la plataforma la ciudadanía lo que demanda es eso un centro sanitario público con pues porque tiene una defensa de la sanidad digamos en el ámbito de universalidad en ese sentido yo creo que la junta tiene que ir aquí tenemos que buscar puntos de encuentro tenemos que ser aliados la junta y nosotros en nosotros me refiero al ayuntamiento a la ciudadanía somos aliados y lo que tenemos que buscar esos puntos de encuentro de ahí que yo siga demandando y creo que es interesante y es necesario que nos podamos reunir precisamente para llegar a afrontar a asumir y a encontrar ese punto de encuentro que siempre hemos tenido que tenemos que seguir teniendo evidentemente el alcalde de lucena se ha mostrado contemporizador con plataforma y junta indicando que todos son aliados y mostrándose convencido de que la reunión solicitada se celebrará en breve no no Gracias por ver el video.